...pues estaba patrullando de servicio normal... ...y a través de la emisora conjunta de Policía Nacional... ...dieron un comunicado que aparentemente se había arrojado... ...una chica desde el alto del puente de Palmas... ...y nada, me fui acercando hasta que los compañeros de Policía Nacional... ...el primer radiopatrulla que llegó a la parte alta... ...pudo corroborar que eficientemente se había arrojado una persona... ...y ya lo que hice fue dirigirme a la parte de abajo de lo que es la plataforma del puente... ...y básicamente lo que he comentado, desvestirme... ...para intentar hacer la abstracción de esta persona lo más segura posible... ...y sacarla sin ningún riesgo ni para ella ni para mí. Ha sido a la una menos cuarto, hacía una temperatura exterior de unos 4 o 5 grados... ...el agua podía estar entre 8 y 10 grados aproximadamente... ...y el principal problema que había era eso, la temperatura... ...entrar en hipotermia y la corriente que a pesar de que gracias a Dios... ...está un poquito más bajo que hace unas semanas... ...también lleva corriente, entonces la verdad que visibilidad había poca... ...si no hubiera sido por los compañeros que estaban de fuera indicando... ...hubiera sido bastante más complicado... ...yo en mi vida personal soy piragüista... ...y la verdad he sacado ya varias personas... ...con la colaboración de compañeros de Policía Nacional y de Guardia Civil... ...la chica creo que tiene 41 o 42 años... ...yo cuando he salido a las 7 de la mañana de servicio... ...estaba estable, estaba en UCI... ...y estaba espera de resultados de traumatología... ...porque debido a la caída tenía contusiones... ...la verdad que bien, un poco cansado... ...sobre todo un poquito de agujetas en los hombros del palizón... ...y de pasar de 0 a 100... ...pero gracias a Dios... ...este tipo de cosas las hemos entrenado bastante bien... ...todo súper contento... ...esta mañana me he levantado eso de las 10 y media a las 11 de la mañana... ...había salido a las 7 de la mañana de noche... ...y casi 300 whatsapps... ...dos llamadas de jefatura... ...tos los compañeros alentándome... ...y lo que he comentado antes... ...simplemente que esto no es sólo por mí... ...sino por todos los compañeros de Policía Local... ...tanto de Badajoz y las compañeras... ...que estamos todos súper preparados... ...como a nivel regional y también nacional. Pues muy contento y muy orgulloso ¿no?... ...de los profesionales que tengo dentro del cuerpo de la Policía Local de Badajoz... ...es el tercer rescate en dos años... ...que se hace por parte de mi policía... ...es cierto que últimamente... ...pues se han realizado varios rescates en el río... ...y bueno que... ...que bueno tener esa entereza y esa profesionalidad de... ...de adentrarse en la oscuridad y poder... ...bueno pues salvar la vida de una persona pues... ...hace que nos sentamos profundamente orgullosos de... ...de los policías que tenemos... ...no muchas veces anónimos detrás de un uniforme... ...pero vamos perfectamente preparados... ...para este tipo de situaciones. ¡Gracias! ...